¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Pedacito de mar que me consuela, pedacito de mar pisando arena Toda tu inmensidad dejando huellas, ayúdame a mirar ¡Ayúdame a mirar! En tierra dentro soy de las maderas, no pude imaginarme que existiera Intensidad de azules que te ciegan, ayúdame a mirar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Pedacito de mar que me consuela, pedacito de mar pisando arena Toda tu inmensidad dejando huellas, ayúdame a mirar ¡Ayúdame a mirar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Gracias.